Música Música Muy bien y las malas El hino de las chicas enamorada Conmigo Lo canta conmigo mi gente dice lo que empiezo Oye, estuviste aquí tú que te vi Y la luz de amor brillaba esta iluminará Ustedes, yo fui, yo fui a vivir Nunca me dio Voy dentro de mí ¡Dajos a las ascensiones! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Legito de las chicas, soquebras esa noche! En verdad, quiero que nadie conmigo, a ver cómo dice Solo quiero que vuelvas a mí Algo que es amor, porque está más muerto de dolor Sin ti diría, sin ti, y no hay nada que me haga más feliz Escuchar tu voz, como un feliz Hoy contigo, sé lo que es de mí Es como el amor, pero sé que ya no tengo que amar Esta vez no tengo que amar Hoy quiero es amarte así Qué suerte es tener de mí Escuchar tu voz, oh, por ti Porque me pones como dice a ti Yo no sé por 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 ti Como dice Mi corazón Yo no sé por ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias!